Señoras y señores, esto ha estado bien, bien empate, pero por un porciento, por uno, por un porciento, más de 16 mil personas votaron, wow, esto ha estado duro, bueno, para que sepan, Josian hoy, yo pasé por el área del mall de Plaza Centro, oye, me dijeron, me dijeron, estaba frente al mall repartiendo fly, el que votaron por él, con una camisa que decía, vota por mí, vota por mí, wow, me dijeron eso, bueno, Dani estaba tan y tan que quiere ganar, que le dijo a Cancela que enviara un email para todos los empleados aquí que votaron por él, está brutal, lo enviaron, y Finito envió por Instagram a todas las novias, ¿a qué? ¿a qué? Tiene solamente una Alex, solo caliente, no lo caliente, broma, broma, una novia, Finito, ¿sabes qué? Una broma, una broma, caliente, ya, está caliente, está botado, un chiquito, bueno, señoras y señores, el ganador de hoy lo es, con un 44% lo es, pase al frente finito y Araceli se ha llevado los 200 dólares Araceli Araceli, Araceli, ahora sí Araceli por un por ciento le ganó a Josian Araceli, felicidades se llevó los 200 dólares y quiero que le dé un fuerte aplauso a Josian y a Dani que los todos lo hicieron súper bien nosotros vamos a una pausa hasta Puerto Rico gana, vengo rápido así es que se goza pa'lante y pa' atrás un poquito pa' atrás